Hace algunos días, nuestro compañero Alberto Benita estuvo visitando el municipio de Mina, Nuevo León, en donde se encuentra el Espinazo. El Espinazo, exactamente, donde está el famoso niño Fidencio. Correcto. Toda una tradición, nuestra cultura popular mexicana. Y bueno, hicimos ahí unos reportajes, fuimos Sergio Treviño, Chochuey, tu servidor, y la verdad nos encontramos con cosas sorprendentes. Unas entrevistas muy interesantes. Muy interesantes. Todo esto lo hicimos porque resulta que se va a conmemorar, claro, está por conmemorarse la visita de un expresidente a este pequeño ejido. Tarco Elías Calles. Tarco Elías Calles, que además él fue sanado, fue curado por el niño Fidencio. Pero ya estando ahí, pues aprovechamos y bueno, hicimos una bola de cosas y entrevistas que espero que sea el agrado de toda la gente. Qué interesante, seguramente usted ha tenido la oportunidad de ir, pero para quienes no, esta es la manera de conocernos. Nuestro compañero Alberto Benita hizo este excelente reportaje. Adelante, Parquita, con todo gusto. Amigos, familia, pues estamos justamente llegando al entronque que forma la carretera Monterrey-Castaños-Coahuila y el entronque que nos lleva al Espinazo-Nuevo León. Estamos a 27 kilómetros de llegar al Espinazo, donde el niño Fidencio hizo y llevó a cabo tantos milagros y tanta gente, tantos seguidores llegan año con año a esta dirección. Aquí podemos ver, esta es una especie de bienvenida que nos dan indicándonos la entrada para llegar al Espinazo-Nuevo León. Pues familia, después de haber ingresado aquí a este espacio del Espinazo, finalmente llegamos aquí a casa del niño Fidencio. Estoy con mucha ansiedad por conocer. Acompáñenos. Su mamá fue María, su papá fue José. Y por gracia divina, por mandato del cielo, Desde que vino al mundo, Dios le dio gran poder. Acompáñenos. Estoy con la señora Magdalena Ibarra López de la Fuente. Ella es nieta de don Enrique López de la Fuente, quien trajera a radicar al Espinazo-Nuevo León a nuestro niño Fidencio. Y en este momento será muy amable en explicarnos qué está sucediendo en estos momentos, señora Magdalena, si es tan gentil. Bueno, lo que está pasando ahorita es una persona que se le llama materia o cajita, que está recibiendo la energía del niño Fidencio para continuar con curaciones o consejos o lo que le pida la gente que viene a ver. ¿Qué está haciendo ahora Magdalena? Está dándole una especie de transmisión de energía para, si tiene algún problema de salud, darle un poco de alivio. El niño Fidencio tenía muchas prácticas curativas, increíbles, muy naturales. Él empezó desde muy jovencito con nuestra herbolaria mexicana, es decir, curando con hierbas Magdalena. Después de curaciones con hierbas, él pasó a un nivel superior en cuanto a cirugías. Él practicó cirugías. Sí, practicó cirugías y cuentan las personas que fueron testigos de esas cirugías que las hacía con vidrios. Como un bisturí utilizaba un vidrio. Exacto, quebraba una botella, hervía ese vidrio que él seleccionaba por su filo y su forma o dimensiones y operaba desde tumores hasta cataratas, problemas de espalda, de pulmones y un sinfín de dolencias. Tumores, los tumores los extirpaba y te los voy a mostrar, todavía existen algunos que el niño extirpó. Y las ofrendas Magdalena, háblanos un poco de estas ofrendas que vemos. El niño Fidencio se caracterizó por ser una persona muy caritativa, regalando todo lo que los pacientes, la gente le daban. Esta corona se la regaló precisamente la gente agradecida. Es decir, esta corona el niño Fidencio no alcanzó a conocerla, es un regalo que le hicieron post-morto. Bueno, pues estamos en otro lugar histórico y de gran fe, aquí en casa del niño Fidencio. Justamente son sus huellas en lo que fuera el piso original. Cuéntanos Magdalena, por favor, la fe de la gente al ver estas huellas. Bueno, pues la esperanza de que al poner sus pies desnudos sobre las huellitas, sobre la mica, recuperar su salud o quitarse los dolores de sus piernas, de sus rodillas. Magdalena, nos encontramos ahora en las extirpaciones, tumores que se conservan aún extirpados por manos del niño Fidencio. ¿Nos puedes explicar un poco? Hemos podido conservar unos cuantos frasquitos que contienen extirpaciones de tumores, de fetos y de cálculos renales, de varias cosas que el niño hizo con sus propias manos. Bueno, este es un lugar también histórico dentro del jardín de la casa. Aquí señala una cruz donde él hacía oraciones, donde se relajaba. Y una de sus oraciones es de que cargando la cruz es como se debe de vivir la vida. ¿Esta cruz es la cruz original? Tiene un pequeño trozo de madera insertada en esta cruz, es más moderna, ¿verdad? Pero de la antigua ya solamente quedó ese pedacito que está ahí. Benita, qué interesante la verdad. La verdad que sí, compadre, porque muy interesante. Va para 100 años, está pisando casi los 100 años de que llegó el niño Fidencio a este ejido de Mina. Una revolucionaria. En la época de la revolución, el abuelo de esta señora que nos está narrando fue el quien lo trajo, un hacendado, y lo trajo a este ejido de Mina, Nuevo León, para quedarse y hacer todos sus milagros. Y hasta la fecha, hoy en día, sigue siendo muy venerado y visitado por muchísimos creyentes. Por supuesto. Esa es la primera parte, son dos, ¿verdad? Así es. Mañana tenemos la segunda parte y hasta me hicieron a mí una curación ahí también. La cajita, aurorita, pero esto lo veremos mañana, ¿te parece? Claro, un saludo a toda la gente de allá, de aquel municipio Mina, Nuevo León. Les mandamos un saludo muy especial. Claro que sí, Mina, Hidalgo, el Carmen, todo el Valle de las Salinas, con todo cariño. Tenemos más, no se vaya. Regresamos con más de gente regia, como tú.